Si estás lejos, decides la ilusión Si muere el rumeo Vive tu aventura Y nace Si este es el desprecio, lo que me merezco Ayúdame Dios, te pido un Señor Si eres indolpable, no es lo que es llamarla Falle el amor Y si es una locura, lo que me merezco